Ahora vamos a pasar a un tercer nivel del iceberg que está mucho más oculto, que también es muy común verlo. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente se descuidan y te estoy hablando de nada más ni nada menos que de la celulitis odontogénica. La celulitis odontogénica es que cuando está en un absceso periapical, el paciente sigue tomando antibióticos, sigue tomando antiinflamatorios y como ahora ya el organismo se acostumbró a eso y las bacterias también se acostumbraron a eso, entonces las bacterias siguen multiplicándose, siguen avanzando y de pronto buscan pues por dónde salir porque ese absceso comienza a crecer, comienza a abarcar mucho más zona de lo que ya es la mandíbula o de lo que ya es el maxilar, por lo tanto rompen huesos y en el caso por ejemplo de la mandíbula sale ya el absceso por la parte de aquí abajo, ya todo el cuello comienza a llenarse de una celulitis, estamos hablando de pus. Nuestro organismo ahí ha estado tratando de luchar por largo periodo, por largo tiempo y hemos dejado que siga avanzando, que las bacterias sigan multiplicándose y por lo tanto todo esto se empieza a llenar de bacterias. Claro, uno dice ¡ay qué horrible! Pero en realidad lo más horrible no es cómo te ves, porque eso claro te va a deformar la cara, se hincha, estás con fiebre y todo eso. Lo más terrible es que en toda esta zona nosotros tenemos vasos de alto calibre, estamos hablando de la carótida, estamos hablando de venas, de arterias que van directamente a nuestro corazón y por lo tanto absorben ese tipo de bacterias y estas pueden ir directamente a nuestro corazón y producirnos una endocarditis bacteriana que nos puede llevar a la muerte. Doctora, mire, lo que pasa es que esa muela usted me dijo que me lo sacara hace dos años, pero mire, todavía le había hecho yo la larga, bueno pensé que solito se iba a caer, ¿no? Y ahora todo esto está inflamado. Sinceramente nosotros ya no podemos tratar a ese paciente. Lo primero que hacemos es hacer una orden de referencia a hospitalización, porque ese paciente en ese momento ya está arriesgando su vida. Y a ese paciente tuvimos que decirle, mira, ahorita mismo tienes que irte a emergencia, porque en cualquier momento puedes colapsar. Entonces no podemos seguir dejando esto, o sea, el tratamiento no lo podemos tomar de manera ligera, lo tiene que hacer siempre un profesional y de la manera adecuada como debe ser y atacar el problema que está habiendo. Porque podemos tomar el antibiótico, pero no estamos solucionando el problema. El problema es la muela que está infectada, que está acariada, esa muela tiene que salir. En ese momento con la celulitis nosotros no podemos extraer un diente, porque lo único que vamos a ocasionar es mayor problema al paciente. En ese momento lo que tenemos que hacer es resguardar su vida, porque prácticamente es un muerto que ya está andando. O sea, ese paciente tiene horas de vida si no se trata, tiene que ir inmediatamente a emergencias, se vuelve toda una infección completa y por lo tanto está en riesgo su vida. Nuestro siguiente problema en este tercer nivel, que es la comunicación buco-sinusal. Se ve afectada tu respiración. Ya estamos hablando de bacterias que están en una zona donde no deberían estar. Hola, soy la doctora Ángela Encinas y estoy muy contenta de compartir contigo esta información. Me despido de aquí desde Codden y sé que esta información ha sido de mucho valor para ti. Te invito por favor a que te suscribas para poder nosotros seguir contándote más acerca de la salud bucal. Te invito también a que nos sigas en nuestro Facebook, en nuestro TikTok y en nuestro Instagram. Y que estés pendiente a nuestro siguiente tema. Por favor no dudes en escribir tus comentarios acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. Y yo me despido. Hasta la próxima.